Konosuba es un anime de comedia genial que parodia varios clichés de isekai y anime. Como siempre, eres elegido por una diosa para vivir una segunda vida en un mundo de fantasía, pero en Konosuba no es una deidad virtuosa y ejemplar. En cambio, es una diosa inútil y problemática que no comprende ni su propia fuerza, a pesar de presumir de ella. Por supuesto, Kazuma también es transportado a la próxima vida por un camión. O mejor dicho, un tractor, que él confundió con un camión y luego simplemente murió de shock. Esto llevó a que Aqua se riera de Kazuma justo después de su muerte, dejando a Kazuma no con la mejor impresión de ella, por decirlo menos. Y, por supuesto, ver a Megumin siendo Megumin siempre es un bombazo. Así que Konosuba hace las cosas de manera diferente. Y finalmente está el interés amoroso. De la nada, una mujer tímida y de buen corazón le pide a Kazuma que le dé un hijo. Y cualquier otro personaje de anime habría dicho, Oh no, estás bajo algún tipo de hechizo malvado. Oh, oh no, no sé qué está pasando y esto es todo tan repentino. Pero Kazuma pensó alegremente que ahora empezaba su etapa de popularidad. Y, por supuesto, aceptó sin pensarlo dos veces. Cuando le preguntaron por qué Yunyun estaba tan ansiosa de tener un hijo de Kazuma, ella mostró una carta de profecía afirmando que el hijo de Yunyun y un perdedor total en la ciudad de Axel, lo cual hizo que Yunyun pensara inmediatamente en Kazuma. Sería, de hecho, el hijo de la profecía que vengaría a su aldea perdida y mataría al rey demonio en un duelo épico. Más tarde, se descubre que esto no formaba parte de las profecías y escritos oficiales de los Crimson Demon, sino solo un borrador de novela de la antigua compañera de clase de Yunyun, Arwe. Por lo tanto, ella retiró su oferta de tener un hijo de Kazuma y tuvo una crisis. Mientras tanto, Aqua silenciosamente vestía a Kazuma, quien se había adelantado un poco. Sí, la diosa de los trucos de fiesta fue útil en ese momento. Y esto es en realidad una parodia de Alerta de Spoiler, Mushoku Tensei. En Mushoku Tensei, nuevamente Alerta de Spoiler, no solo el personaje principal de la serie, Rudy Greirat, un perdedor total que fue reencarnado en este mundo por Truck Kun, vive en una casa con tres hermosas esposas, a saber, Eris, Sylviet, y finalmente su antigua maestra, Roxy Magurdia, sino que también el hijo entre Roxy Magurdia y Rudy es el hijo de las profecías que eventualmente derribará al malvado Hitogami, el dios malvado que engañó a sus discípulos haciéndoles perder todo lo que tenían, solo para luego regocijarse diabólicamente de sus pérdidas. Incluso el escrito de Eri, de que este niño será el único sobreviviente de su tribu, también es una referencia a Mushoku Tensei. Para Jis, el demonio con cara de mono nombrado por múltiples aves demoníacas, no solo es el único sobreviviente de su tribu, sino que también se revela como un sirviente de Hitogami, y por tanto, el mayor enemigo de Rudeus. Así que, Konosuba no solo es un excelente anime de comedia, sino que también parodia al abuelo de los Isekai, Mushoku Tensei, en sí mismo. Claro, estoy hablando de la variante de la novela web aquí. Y el hecho de que Kazuma vive en una casa con tres mujeres hermosas también es una referencia a la situación de Rudeus, aunque sin la acción nocturna. Bueno, adiós.